Hola, bienvenidos a Libby, un canal sobre tecnologías libres. Y en este video vamos a estar hablando un poquito sobre esta distribución que se llama CachyOS. Una distribución que está basada en Ares Linux, pero que tiene sus particularidades. Dentro de los objetivos que tiene es ser una distribución rápida, eficiente y personalizable. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog Libby.net. Pues CachyOS, como lo dice aquí, está diseñada para proveer velocidad, estabilidad, ser sumamente rápida. Asegurar una experiencia agradable al usuario final. Tanto para los usuarios experimentados como para los que se inician en este mundo. CachyOS es ideal para aquellos que buscan una distro poderosa y además personalizable y súper rápida. ¿Cómo le logra esto CachyOS? Bueno, dice acá que mejora el rendimiento de los paquetes al optimizarlos. Esto me da la idea de que CachyOS, a pesar de que es una distribución que está basada en Ares, no utiliza los binarios de Ares, sino utiliza como tal el código fuente. Y a los paquetes entonces los compila usando estas características. Estas características son características del CPU, al igual que esta que están acá. Por lo tanto, durante el proceso de compilación, pues activa estas características para obtener el mayor rendimiento posible. De aquí también podemos deducir que esta distro está enfocada fundamentalmente a computadoras recientes o arquitecturas recientes, CPU modernos. También podemos ver que nos ofrece varios escritorios. La mayoría de las distribuciones basadas en Ares nos ofrecen también varios escritorios. Pero en el caso de CachyOS, nos ofrece además de KDE, Genome, XFC, nos ofrece QT, FISH, I3WM, WIFIER, LXQT, OpenBox, Cinnamon, UQI, LXDE, MATE, Buggy y QTile. Es un conjunto de escritorios bastante amplio. No todos son escritorios. Algunos son administradores de ventanas por si quiere aprovechar aún más los recursos de su computadora. Ahora, yo diría que esta distro se diferencia de otras distros basadas en Ares en que nos ofrece estos escritorios. UQI, QTEFISH, que no los he visto, y QTile, o QTile, puede ser, que no los he visto en otras distribuciones basadas en Ares. También en la característica de optimizar los paquetes y usar su propio repositorio en lugar de usar los binarios de Ares. Decir además que es pionera en el uso de estas características de los CPUs, ahora es que RedHack Enterprise Lino 10 está experimentando con estas características. También podemos ver que el proceso de instalación es personalizable y que se ofrece un instalador basado en calamares, un instalador gráfico, pero también ofrece un instalador de ley. En el día de hoy vamos a ver el instalador gráfico, quizás en otro momento vamos a ver el instalador CLE. Decir además que la imagen viva, que es la que nos vamos a descargar ahorita, usa el escritorio KDE. Por lo tanto, debe tener una computadora con más de 4 GB de RAM y un CPU moderno, por supuesto, para sacar el mayor provecho de esta imagen viva. Pues también podemos ver que KCHOS utiliza un scheduler diferente a otras distros. En este caso usa el BORE scheduler. Y bueno, también da la oportunidad de usar otros scheduler y me imagino que esto ya viene, los kernels vienen ya con el que scheduler activado, en este caso el BORE por defecto. Pero es posible activar los otros que vienen aquí especificado o quizás se haya compilado. No creo que sea que para cada scheduler exista una versión del kernel. Pienso que cada scheduler va a venir como un módulo del kernel. Por lo último que podemos ver aquí es que usa un navegador propio que se llama KACHI Browser, que está basado en Firefox, pero además incorpora cambio de LibreWolf. Dicho sea de paso, LibreWolf es el navegador que están viendo ahora aquí. Es este que tenemos acá. Pues yo me he descargado, me he descargado la imagen viva, que está basada en KDE. Y acá yo tengo una máquina virtual, una máquina virtual que puedo mostrarle que tiene 8 GB de RAM. Y yo creo que le había dado un solo GB. Bueno, si les doy cerrar aquí, entonces voy a cerrar el proceso de instalación. Pero le había dado 8 GB de RAM y un micro virtualizado. Yo creo que sí debo darle un poquito más de micro para obtener el mejor rendimiento posible y sacar el mayor provecho de esta distro. Vamos a... bueno, acá. Acá, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos acá a... A empezar la instalación como tal. Vamos a empezar la instalación. Entonces, pues acá vamos a decirle Start. Y aquí, pues vamos a iniciar con la imagen viva. De todas estas opciones que tenemos acá, vamos a iniciar con la imagen viva. No nos vamos a centrar tanto en el proceso de instalación, puesto que hemos realizado varias instalaciones de varios distros, donde hemos explicado incluso el esquema de particionado, los sistemas de archivo. Entonces, el objetivo no es enfocarnos en el proceso de instalación, sino darle una mirada más de cerca a esta distro. De cómo se ve, cómo luce. Y vamos a estar probando también el rendimiento. O vamos a ver el consumo de recursos, mejor dicho, de esta distro. Yo sí he notado que esta es un poquito pesada. A pesar de todo lo que me dice, de todas las optimizaciones, es que sí noto un poquito pesada. Y noto además que esta imagen viva demora en cargarse. A diferencia de otras distros. Vamos a esperar un poquito aquí a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pues se ha quedado como, pues vamos a cerrar la máquina virtual. Así nos da, nos da la posibilidad de incrementar los procesadores. Vamos a darle cuatro. Porque como les dije, sí noto un poquito pesada esta distro. Aquí tenemos, vamos más de cerca, a mirar las opciones. Aquí tenemos las diferentes opciones. Como podemos ver, si usa NVIDIA, puede cargar los drivers privativos de NVIDIA. Nosotros somos entusiastas del software libre. Por lo tanto, además de que es una máquina virtual, no usamos NVIDIA como tarjeta gráfica. Así que usamos la primera opción. Vamos allá, vamos a esperar. Ahora parece que sí va a iniciar. Esto me sucede de vez en cuando con VirtualBox. Como que se queda mareado el proceso y no levanta la máquina virtual. Vamos a esperar a que inicie. Como podemos ver, usa ZRAM por defecto. Por lo menos la imagen viva. Tenemos un video donde hablamos brevemente sobre ZRAM. Creo que vamos a hacer otro video donde profundicemos sobre ZRAM. Donde se puede usar y si es útil o no para usarlo como SWAT. Para ir terminando la serie esta de videos sobre la SWAT. Vamos a esperar acá a que inicie esta imagen viva. Si demora, noto que es pesada. Quizás es por el hecho de que esto es una máquina virtual. Por lo tanto, se toma su tiempo en iniciar. Y quizás todas estas optimizaciones de las cuales comentamos no tengan tanta influencia. Acá tenemos el instalador. Un instalador, o mejor dicho, esta pantalla de bienvenida. Una pantalla de bienvenida que ya hemos visto en otras distros basada en Arch. Nosotros vamos a lanzar automáticamente el instalador. Pero antes decir que el tema oscuro este se ve bien. Se ve muy bien. Y vamos a agrandar acá. Vamos a ver si es posible agrandar. Sí. Tiene la característica de que podemos agrandar acá. Y se ajusta automáticamente el tamaño de la ventana. Ok. Aquí interesante que nos da pues estas opciones de... De Bookloader. Tenemos Group. Tenemos SystemDev. Y Refine. Y este... Bueno, realmente estos dos no los había... No los conocí. No los conozco como tal. Nosotros vamos a usar el clásico Group. Y pues vamos a esperar allá que nos lance el instalador. Como les dije, no quiero entrar en muchos detalles. Acá tenemos Calamares. El idioma. Siguiente. La región. Siguiente. El teclado. Y acá selecciono... Este esquema. Y voy a usar la primera opción. ¿Por qué voy a usar la primera opción? Hemos hablado en videos anteriores sobre el particionado manual. Sobre cómo crear un esquema de particionado personalizado. Entonces tampoco quiero cifrar el sistema. Le doy siguiente. Acá mira. Interesante. Interesante. Que solo me está usando 300... Mebiby para la partición EFI. Ahora, ojo. Porque esto además quizás te pueda crear una partición... Booteable. Pero no. No está creando una partición booteable. Está creando... Una partición EFI de 300... Mebiby. En cambio, ARS... Recomienda usar un... GBy o un Gigabyte... Para la partición. Aquí podemos ver que se reduce a 309 bytes. Y el resto para el sistema operativo como tal. Y me selecciona que el sistema de archivo es VTR File System. No obstante, puede probar con VTR File System. Pero yo prefiero XFS y en segunda opción Extend D4. Pues vamos a darle siguiente. Y aquí tenemos estas opciones para instalar los diferentes escritorios. Voy a dejarlo con Plasma. Voy a dejarlo con Plasma. A ver cómo se ve. Aunque soy usuario de Genome. Sigo a Genome. Me gusta mucho más Genome. Voy a usar Plasma. Y vamos a ver cómo se ve. Siguiente. Y aquí podemos personalizar nuestra instalación. Por lo general, hay que dejar la mayoría de los paquetes seleccionados. Los que ya vienen por defecto. Con esto garantiza que tu distro no tenga problemas. Y contraseña. Ok. Aquí si quiero iniciar automáticamente. Siguiente. Resumen. E instalar. Y si se va a demorar un poquitico en instalarse. Pues acá se va a demorar. Y aunque veo que va bastante rápido. Acá podemos ver el lot. Esto es específico de Calamares. Vamos. Ah, es decir. Que salió la última versión el 9 de mayo. Es decir. El último lanzamiento fue hace 3 días atrás. Pues vamos a detener el video acá. Vamos a detenerlo. Lo reiniciamos una vez se haya completado el proceso de instalación. Se ha completado el proceso de instalación. Así que vamos a reiniciar ahora. Y vamos a ver cómo luce. No tengo que darle hecho acá. Vamos a ver qué está haciendo. Ya. Está reiniciando. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Acá vamos a reiniciar. Esta es la entrada del group. Del bootloader. Vamos a quitar esto. Y aquí tenemos. Ya al escritorio KD. Pantalla de login. Y veo. Que está. Haciendo ese flickering. Ese tiling. Pues. Tenemos problemas con la instalación. Probablemente sea con. Los gráficos. Y esto debe estar relacionado con la máquina virtual. Así que. Pues qué decir. Vamos a apagar. Y. Vamos. Qué vamos a hacer. Vamos a poner a pantalla completa. Vamos a poner a pantalla completa. Para. Vamos a poner a pantalla completa. A ver qué. Si se resuelve. El. Problema este de. Que estaba haciendo. De flickering. Vamos a ver cuándo entremos. Ya. Perfecto. Ahora sí. Aunque sí tenemos este. Efectico. Bastante. Y parece que sí. Acá. Tenemos cosas acá. Pues. Probablemente tenga que ver con. Con las tarjetas gráficas. Que es una tarjeta gráfica virtualizada. Pero. De manera general. Podemos hacer el análisis. Tiene su cosa acá. Usa KDE Plasma 6. Así seguro. Usa. La última versión. De KDE Plasma 6. Que debe ser la 6.2. O algo de eso. Vamos a ver. Aquí en sistema. Ah. Tenemos hábitos. Ya. Podemos medir el rendimiento. Y luego vamos a ir viendo. Algunas de las aplicaciones. Que están instaladas. Por defecto. Pero. Vamos a ver. Si buscamos la información. Porque quiero ver. La información de KDE. Pues usa KDE 6.3. Aquí está. Sigue con el flickering. Esta acá. Un efectico. Que probablemente no le suceda. En una instalación de. Donde. Una instalación de una computadora física. Esto es una máquina virtual. Y el tema oscuro. Es el tema oscuro. De KDE. Por defecto. Entonces no veo. Diferencia. Desde el punto de vista visual. Grandes cambios. Desde el punto de vista visual. Ya en un video anterior. Analizamos. Las cosas. Nuevas. Que trae KDE 6. 6. Y bueno. Acá podemos ver también. Las características. De hardware. Acá está. Pero. Ah ya. Vemos que usa Wayland. Por defecto. Quizás. También sea eso. Como estamos usando Wayland. Probablemente. El flickering S. Se deba. A este. A esto. Vamos a lanzar. Vamos a lanzar. Vamos a lanzar. El sistema. Vamos a lanzar a P2. Quiero lanzarlo acá. Sigue con el. A ver si. Configuración. De preferencia de las pantallas. 100%. Acá está. 1920x1080. Y si se nota. Es un poquito incómodo. Pero. Vamos a. Medir. Sobre todo. El rendimiento. Vamos a ver. Que acá. Pues. Los CPU. De los 4 CPU. Hay un consumo. Ninguno llega. Hasta el. 15%. Así. Sin tener muchas cosas abiertas. Entonces. Acá. Pues. Cualquier cosa. Que estamos haciendo. Pues se nota. El flickering. Ese. Que es bastante incómodo. No sé. Si reiniciar. Y ver. Si me da. La opción. De iniciar. Con. X. Por. En lugar. De usar. Wayland. En lugar. De usar. Wayland. Vamos a ver. Vamos a reiniciar. Vamos a ver. Qué pasa. Los. Los. Íconos. Sí. Me parecen. Íconos propios. Ya de. Ya. Esto es un decade. Pero los íconos propios. De. Sios. Me parecen bonitos. Creo que estos dos. Vamos a. Reiniciar. Vamos a reiniciar. A ver. Qué pasa. Dice. Enormemente. Rápida. Y yo. Realmente. No noto. No noto. La diferencia. Con un. Arche. Digo. Puede ser. Porque. Estamos usando. Una máquina. Virtual. Hay que tener esto en cuenta. Estamos usando. Una máquina. Virtual. Vamos a ver si. Yo le doy aquí. Lo que me va a hacer. Es. Loggearme. Y lo que quiero ver es. Si me da la posibilidad. De usar. X. Or. Pero no. Acá. Pues. Ah. De acá. Aquí está. Plasma. En. X. Or. Usando. X. X. Acá. Libre. By. La seña. Incluso. Estoy escuchando ahí. Al micro. Está. Ya. No tenemos el problema. Del flickering ese. Era eso mismo. Estábamos usando. Wayland. Y. Parece que. Parece no. El virtual box. Tiene su. Detallito. Con. Con. Wayland. En fin. Esto es. Debido a una máquina virtual. Pero. En una computadora. Moderna. Va a poder usar. Wayland. Sin ningún problema. Bueno. Acá estamos ahora. Sí. Bien. Entonces. Vamos a lanzar. VTOP. Porque si. Algunos. Que ven. Los que ven los videos. Y. Pues algunos me piden. No. Vamos a ver el rendimiento. Que tal. Como se comporta. Acá podemos ver que. Los CPU. Ahora. Están. Bien. Están frescos. Prácticamente. Podemos ver que. El mayor consumo. De memoria. Lo está haciendo. El administrador de ventana. De KDE. Y el plasma shell. Entre ellos. Dos. Son los que ocupan. Mayor. Cantidad. De memoria. Son componentes. Relacionados. Con KDE. Podemos ver acá. El plasma shell. Llega a. 378. Megabay. Vamos a ver. Vamos a ver. Las aplicaciones. Que incluye. Algunos. Dicen. No. Uno muestra. Las aplicaciones. Yo creo que es importante. Mostrar. A mí me gusta. A ver. Qué es lo que incluye. Por defecto. Aunque bueno. Vimos que durante el proceso. De instalación. Da la posibilidad. De personalizar. Los. La instalación. Como tal. Los paquetes. Pero si usted selecciona. Por defecto. Vamos a ver. Qué incluye. Incluye. KTML. Para visualizar. Diferencias entre ficheros. Gráfico. WhenView. Internet. Cache Browser. Vamos a ver. Si lanzamos. Cache Browser. Y a ver. Cómo se ve. Ya ahí estamos. Cómo. Se aumenta. El uso. De la memoria. Esto es. Prácticamente. Un Firefox. ¿Eh? Es un Firefox. Personalizado. Con. Acá incluso me manda. Para esa. Esa página. Y dice. Que incorpora. Además. Características. De. LibreWolf. Acá tenemos. Graphical. Processing. Unit. El navegador. Está usando. GPU. Si. Las extensiones. Web. También. Claro. Ahora. Vamos a seguir. Por acá. Internet. Cache Browser. Multimedia. Reproductor. De Multimedia. VLC. C. En Preferencias. Preferencias del sistema. Y en sistema. Tenemos. Tenemos. Alacriti. 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 Como terminal. Acá está. Tiene transparencia. Que. Esta terminal. Tiene. La característica. De ser. Eficiente. Yo no la he usado. No puedo decirle. Y tiene cosas personalizadas. Yo creo que en lugar de. Ls. ¿Por qué hago el alias? Porque si usted hace un ls. No es un ls normal. Debe estar usando. Hexa. Esta terminal. Nos permite. Personalizarla. Desde el. Desde el. La interfaz gráfica. Si no. Hay que. Parece que hay que buscar. El fichero de configuración. Y cambiarle allí. Las configuraciones. Quería buscar. Lo. Aquí está. Exactamente. Ls. Acá está. Esa. Es un replacement. Para ls. Bueno. Pues. Si. Si. Se ve mucho mejor. Por supuesto. Se ve mucho mejor. Bueno. Acá sigue. El rendimiento. El consumo de memoria. Vamos a ver acá. Consumo de la swap. Me está creando. Hablando de la swap. Vamos a ver. Y estamos. Hablando de esto. Pues. Era. Face. Osh. No recuerdo. La herramienta que hacía esto. Que no han salido bifurcaciones. Porque. Ya no está. En activo. Bueno. Que quería mostrar acá. Lo de la swap. Hacemos. Menos. H. Acá está. Entonces. Hacemos. Uno. Swap. Usa. Usa fish. Swap. Swap. E. Menos. S. Aquí está. Y podemos ver. Está usando. Z. Run. Para la swap. Ya hablamos de la Z. Usar Z. Run. En swap. Como. Aprendimos. A cómo deshabilitar la enfedora. Por lo tanto. El procedimiento. Es similar. Claro. Esto es porque. Allá. Cuando. La instalación. Seleccioné. Que me escogiera. El disco duro. Completo. Y me hiciera. La instalación. El esquema de particionado. De acuerdo. A lo que él. Entendía. Bueno. En otro momento. Vamos a hablar de Z. Run. En mayor profundidad. Pues. Acá tenemos. La de la swap. Swap. No está usando nada. Hasta el momento. No hace falta. Estuvimos hablando. Tenemos un video. Sobre la swap. Vea ese video. Para que tenga más información. Al respecto. Bueno. Aquí. Lo que quería buscar. La run. Acá está. 7.74. Gbby. Tenemos. Disponible. Usado. El 20%. Disponible. El 80%. Y cacheada. El 20%. En total. Libre. El 63%. Por supuesto. Porque. La cacheada. Más. La libre. Debe dar. La memoria. Disponible. En cuanto a la red. Podemos ver acá. El tráfico. Y de manera general. Pues. Vemos que. Se mantiene estable. El. El CPU. Están fresco. El consumo de memoria. También. Está fresco. Claro. No tenemos muchas aplicaciones abiertas. Realmente. Solo tenemos aquí. Cache. Cache browser. Pero. Sin ninguna. Sin ningún sitio abierto. Sin ningún sitio. Abierto. A lo mejor sería bueno. Lanzar. Vamos a ver. Quizás. Un video de LibreBike. No es lo más idóneo. Para. Para probar el rendimiento. De. Reproduciendo videos. Pero bueno. Acá tenemos varios videos. Lo que decía de la SWAT. Si comienza. A aumentar. Y si te permite ver videos. Claro. Esto. Como lo dije. Los videos de. A una calidad. Un poquito. La calidad mala. Se le seleccionó por defecto. Pues. Acá tenemos un video. Un video de LibreBike. Donde hablábamos sobre la SWAT. Y podemos ver aquí. Que si se comienza. Si se comienza. A notar. El consumo de recursos. Miren como. Aumenta. El consumo de CPU. Y los videos. En LibreBike. Son videos básicos. Videos. Que no tienen. Digamos. Esa carga. Entonces. Miren como. Se incrementa. El uso. Del CPU. Y podemos ver. Que. El browser. Comienza. A consumir. Bastante. Pero bastante. Memoria. Entonces. Bueno. Nada. Vamos. Vamos a detener acá. Y vamos a ver. Las aplicaciones. Otras aplicaciones. Que incluyen. Multimedia. Ya lo vimos. Las preferencias del sistema. En sistema. Aquí está. Para manejar. Y aquí tenemos. Un administrador. De paquetes. Que parece. Que es propio. De Cachios. Para administrar. Los paquetes. De forma. Gráfica. Y me encanta esto. Que está. En esta forma. De árbol. Por categoría. Y seleccionas uno. Y luego. Instala. Aquí tienen los repos. Los repos. Disponible. Y si usa. Repo. De. Arbs. Usa. Repos. De Arbs. Pero. Como les dije. Probablemente. Lo que use. Sea el código fuente. Ok. Entonces. Si. Incluye. Un administrador. De paquetes. Gráficos. Vi otra. Otra utilidad. Del sistema. Que es. El Cachios. Kernel. Manager. Te permite. Pues. Si. Dice. Que. Me incluía. El Scheduler. Bore. Pero no. Parece que. Que. Que no. Por defecto. No incluye. Vamos a ver. La versión del kernel. Que versión del kernel. Usa. Unin. Menos. R. Unin. Menos. S. Unin. Menos A. Entonces. Interesante. Lo de Fish. Probablemente. Reemplace. Abbas. Por Face. La mudo. Ok. Si queríamos ver. Pero con A. Como dije. Aquí tiene toda la información. Pues. No. Parece que no usa. El. Con. El. Bore. Scheduler. Por defecto. Y entonces. Tenemos estas opciones acá. Para instalar. Todos. Estos. Kernel. Al final. Si. Lo que hacen. Es compilar. Los. Kernel. Con. Diferentes. Schedulers. Aquí. LTS. Y la. Versión. En la. 6.9. Punto. 3.3. Que es. La que teníamos acá. Que es la última versión. Creo. Del kernel. Pues. Acá tenemos. Toda esta información. Hardener. Esto es. Para incrementar. La seguridad. Real time. Real time. LTS. Y Zen. Zen. Es para. Fundamentalmente. Está optimizado. Para juegos. Y reproducción. De multimedia. Bueno. Pues. Esto es todo. Lo que incluye. Esta distro. Creo que es una instalación mínima. Pero. Como vimos. En utilidades. Tenemos. Estas utilidades. Archivador. Compactar. Descompactar. Editor. Dos editoras de texto. Captura de pantalla. Y. BIM. Conocido. Pues. Como les decía. Durante la instalación. Puede personalizar. Aún más. Los paquetes. Que desea. Tener en su distribución. Me parece. Una distro interesante. Una distro. Que hay que seguir. Sobre todo. Por todas estas. Características. Novedosas. Que incluye. Y sobre todo. Si va a usar. Una computadora. La va a usar. En una computadora. Moderna. Pues. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. O en este video. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres. Parabéns. Parabéns.